¡Suscríbete al canal! El pueblo obrero se obliga a trabajar bajo las condiciones siguientes. La disposición del empleo del mayordomo Luis nivel 19. El mínimo sueldo del obrero será de 5 pesos con 8 horas de trabajo. En todos los trabajos de Cananea con Solidated Copper Company se empleará el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos. Poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irritación. Todo mexicano en los trabajos de esta inauguración tendrá derecho al ascenso según se lo permitan sus aptitudes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!